En la provincia italiana del Piamonte, en la parte de tierra que se extiende desde el río Po hasta el mar, Dios colocó una región llena de encanto y poesía, con colinas y montañas que tocan el cielo, y con un número sin fin de valles que desembocan en la plenicie como ríos en el mar. Un gran curso de agua, el Tánaro, turbulento e impetuoso, recoge las aguas de distintos afluentes, se serpentean en aquellos valles denominados por la población local con el nombre de Lenguas. A la vera de uno de estos afluentes, el Bórmida, surge un pueblo de dos mil habitantes llamado Murialdo. Si uno va hacia allá y le pregunta a un anciano cualquiera qué significado tienen las ruinas de un antiguo castillo que todavía parece querer pontificar sobre aquella villa, él le quitará toda curiosidad con la sabiduría peculiar no sólo de los ancianos, sino de los ancianos de aquella región que además de una instrucción convencional que se hace envidiar, tienen un sentido muy intenso y profundo de la comprensión de las cosas. En el año 1100, cuando América y la Argentina todavía debían esperar unos 400 años antes de ser descubierta por Colón, vivía en aquel castillo una familia descendiente de los marqueses de Ceba, que era la capital de aquellas tierras. Esta familia, por vivir en un lugar lleno de peñascos y en un castillo con muros imponentes, era conocida por las personas cultas como Murialdi, expresión latina de la lengua de la época que significa muros altos. Y tal vez porque en aquel pueblito de la gramática latina poco se sabía, derivó en Murialdi lo que con el tiempo pasó a ser Murialdo. Los Murialdo eran un feudo de guerreros valientes. Nunca se rendían delante del enemigo, a no ser cuando la razón les decía que la fuerza no bastaba. Fue lo que ocurrió en 1450, oprimidos por los poderosos vecinos de Monferrato, de los Roeri y de los Artillano. Tuvieron que abandonar la bravía montaña para establecerse en la plenicia, en la ciudad de Carmanola, distante a unos 25 kilómetros de Turín. Allí los Murialdos establecieron poderosos y valientes. En 1522 la peste arrasó con aquellos lugares, pero los Murialdo no fueron afectados por aquella calamidad, porque con otras 12 familias de nombres antiguos y de poder, se colocaron bajo la protección de la Inmaculada Concepción de María, lo que demuestra que eran también piadosos. Y desde aquel tiempo en adelante, los descendientes siempre ayunaron en el día 7 de diciembre, vigilia de la fiesta de la Inmaculada Concepción, en gratitud por la gracia alcanzada. En 1744, uno de los Murialdos, cuyo nombre era Juan Bautista, dejó Carmanola y se estableció en Turín. Siendo ya padre de 11 hijos, dio a luz al número 12, a Leonardo Franquino, que fue un agente de cambio, tan absorbido por la actividad bancaria, que pensó en casarse recién a los 40 años. La esposa que escogió era descendiente de los condes, de Tana, y que como la madre de San Luis Gonzaga, se llamó Teresa Ró. Leonardo Franquino y Teresa Ró fueron los padres de San Leonardo Murialdo. Él fue un hombre con un sentido muy profundo de la justicia. Un hecho lo define fielmente. En la inminencia de su muerte, quiso hacer un agregado a su testamento, destinando una gran cantidad de dinero a obras de caridad para compensar los daños que involuntariamente pudiera haber causado a alguna persona en el ejercicio de su profesión. Teresa tenía 18 años menos que su esposo, al que sin embargo lo igualaba y hasta superaba en virtud. San Leonardo dirá que fue un modelo perfecto de esposa y de madre cristiana. Ambos tomaron en serio el emblema de la familia que llevaba inscrito el tema Haud Mori, no morir. Y generaron nueve hijos, siete niñas y dos niños. Tener una familia numerosa era una tradición en los Murialdo. El padre Franquino crió doce hijos. Uno de los tíos, llamado Luis, tuvo veintitrés, y Ernesto, hermano de San Leonardo, nueve. Leonardo fue el penúltimo de la serie y nació a los veintiséis días de octubre de mil ochocientos veintiocho. El nacimiento. Existía y existía aún en el centro de la ciudad de Turín, el Palacio de los Condes de Zambuy. En aquel tiempo, más precisamente el veintiséis de octubre de mil ochocientos veintiocho, en el tercer nivel de ese palacio había una actividad fuera de lo común. Acababa de nacer Leonardo Murialdo. La empleada doméstica, Lucía Maga, tenía un trabajo enorme tratando de contener la curiosidad de una pequeña banda de niños que quería ver al hermanito recién nacido. Estaban allí Olimpia, de doce años, que pensaba que tenía derechos especiales, pues ayudaba en todo lo que se le pedía. Aurelia, que teniendo solamente nueve, esperaba con gran curiosidad, junto con Diómira y Emilia, de ocho y siete años. Domi Tila, de cuatro añitos, se extrañaba de todo ese barullo, poco común, participando de la inquietud de las hermanas mayores, pero sin saber exactamente lo que había ocurrido. Ernesto, de dieciocho meses, dormía sosegado con un vestido azul marino, ajeno a todo. Solo faltaba Clementina, que estaba en el cielo hacia donde había emigrado unos años atrás. En aquel momento, cuando la paciencia de Lucía ya se había agotado, llegó el Papa Franquino, sonrió frente a la impaciencia de sus hijitas y las llevó lentamente, en punta de pie, para que pudieran contemplar al recién nacido. Este dormía tranquilamente y era tan pequeño como un pajarito. La madre también descansaba en la cama y sonreía a sus hijitas que desfilaban una detrás de la otra, frente a la cuna del recién nacido, como los pastores delante del pesebre. Se llamará Leonardo. Dijo ella bajito, qué lindo que es nuestro Nadino, comentó Olimpia. Y desde aquel momento, sus hermanas, papá y mamá, lo llamaron Nadino, como un diminutivo de Leonardino. El bautismo de Nadino. El día 26 de octubre nació un hombre, mejor dicho, un gran hombre. Y en el día 27 nació un cristiano, un gran santo. Nadino fue bautizado en la iglesia parroquial de San Dalmacio. Entonces hubo una fiesta en la casa de los Murialdo, una fiesta de familia en la cual el rey era el recién nacido y la reina, su mamá, Teresa. Afuera en la calle soplaba un viento frío que traía desde las montañas las primeras señales de la aproximación del invierno. En la casa de los Murialdo, en cambio, había mucho calor y no era solo desde el hogar encendido de donde éste emanaba, sino también de los corazones que se derretían alrededor de este niño. Los primeros años. Toda la casa pasó a vivir en función de Nadino. Mamá Teresa, de acuerdo con la costumbre vigente, entre las familias nobles de la época, encontró a una robusta campesina para que amamantara a aquel niño que además no tenía todavía muchas pretensiones. Lucía se esmeraba en cambiarle la ropa, darle un baño, mimar al pequeño, cantando melodías de la tierra que, aunque un poco rústicas, eran muy eficaces. Franquino era un papá cariñoso que olvidaba hasta sus compromisos de banquero para compartir con el pequeño un poco de su vida entre esas ropitas azules. De la mamá y de las hermanitas, ni qué hablar. Lo querían alzar, abrazar, besar, mimar y rezaban junto con el papá y la mamá para que aquel niño pudiese crecer fuerte, inteligente y santo. Ni hace falta comentar que fueron escuchados. De qué manera y en qué fueron escuchados lo verá usted mismo, estimado lector, a lo largo de esta historia, en este ambiente tan lleno de calor humano. Es que Leonardo creció y luego mostró a todo lo que era un corazón lleno de bondad, de delicadezas y de dotes humanas excepcionales. Nadino creció rápidamente. Aprendió a hablar, aprendió a rezar, supo lo que es el amor de madre, de padre y de hermanos. Cuando tenía 18 meses, apareció otra hermanita, Delfina, que robó un poco las atenciones, pero no el amor, pues la matemática del amor sigue leyes y principios propios. Quien reparte, multiplica. Leonardo creció en aquel santuario de amor como una flor en la sierra. Tenía una constitución física un tanto frágil, era delgado y débil, lo que atraía todavía mal los cuidados de la madre, de Lucía y de Olimpia. Siempre muy responsables y atentas. Él les retribuía estos cariñosos cuidados con su espontaneidad y alegría. Siempre recordará el hogar como una escuela de amor y de virtudes religiosas, morales y sociales. Amó profundamente a sus hermanitas que fueron sus compañeras de juegos y oraciones. Ya grande recordará a Olimpia como su segunda madre, una hermana siempre sabia y buena, a Aurelia como la hermana de su corazón, una pequeña santa, a Emilia vanidosa y romántica, siempre leyendo y sonriendo, a Domitila, cuyo hobby era pasear como inteligente, bondadosa y un fenómeno de vivacidad. A Diómira un poco testaruda, a veces hasta terca, pero que ayudaba a todos y hacía lo que las otras no querían hacer. A Delfina simpática, graciosa, curiosa, golosa, pero nunca triste, siempre cariñosa. Y Ernesto, el hermano alto, robusto, taciturno, meditativo, pacífico, perseverante, estudiosísimo, tan diferente, pero tan unido a él, por un amor profundo que lo acompañó por toda la vida. Sin embargo, quien más intensamente marcó la vida de Nadino fue su mamá Teresa. Durante toda la vida, Leonardo derramará toda su ternura y veneración sobre aquel ángel de madre.